Bueno amigos, otro vídeo exclusivo que vamos a hacer para YouTube porque me apetecía jugar un Pokémon. Hoy es domingo, es bastante tarde ya, no tenía sueño y digo, ¿qué hago? ¿Me pongo a editar vídeos para que la gente que necesita tutoriales o cosas demás sean productivos o tal? Digo, sí que me he tirado 5 horas jugando al God of War hoy y no han sido suficientes, pues voy a seguir un poco yo por mi cuenta. Y estamos jugando offline, ¿vale? O sea, esto no lo estoy jugando en Twitch, estamos jugando a God of War Ragnarok, continuando justo donde lo habíamos dejado. Espérate que voy a estornudar una pizcada. Me ha llegado el momento de estornudar, pero esto no lo voy a cortar. Esto es igual que si fuese en directo, al fin y al cabo. Vale, estamos aquí, teníamos un montón de cosas que hacer, me está molando muchísimo esta zona también, ¿vale? Y estábamos detrás de un dragón, ¿vale? Habíamos podido abrir aquí, esto se podría hacer ahora cambiar al día, por ejemplo. Pues no sé si quiero cambiarlo al día o qué. Voy a cambiarlo, a ver qué pasa si lo cambio al día. Ya ha salido el sol, redobler de tambor. Vale, ahora por allí no podríamos salir, pero igual tenemos otras cosas nuevas por el otro lado, ¿no? Vale, 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 vale. Todavía no, dice Atreus. Vale, hemos hecho de día. Voy a mirar a ver si hay algo. Es que ahora tenemos que tener en cuenta cómo cambia si es de día o es de noche. Porque por ahí ahora, por ejemplo, ya no podríamos salir, ¿no? ¿Y aquí qué tendríamos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Habéis visto eso, no? Lástima no haberlo hecho en Twitch y que se hubiese hecho clip de eso. ¿Cómo entramos ahí ahora? ¿Cómo entramos ahí ahora? Que no falte. Vale, no voy a estar mucho, ¿vale? Estaremos... Lo que sea, a lo mejor este vídeo es de media horita nada más. Que sí, que sí, que sí, que ya. ¿No podemos pasar por ahí de alguna forma? Y esto no se puede cerrar tampoco. Madre mía, no seáis cansinos. En esta vida se puede ser de todo menos cansino, ¿eh? Es que esto me viene bien, la vida. Pues nada, vamos a bajar otra vez. ¿Dónde está el dragón? Dragoncito, dragoncito, dragoncito de dragones. Vamos a ir a por él. ¿Habrán respawneado estos ahora? Sí. Vale, pues ahí se tiene que poder entrar de otro lado, claramente. A ver, ahora esto está cerrado. Vale, y podríamos ir desde el otro lado por ahí, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! Que he visto por ahí algo brillante. ¿Brillante? ¿Qué es brillante? Brillante. Que bonico, Atreus. ¿Quién? ¿No será Zurd? ¡Trud! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Able! Crator dentista, vámonos. Vosotros también, venga. Pues venga, fiesta. ¿No habéis visto lo que le he hecho a ese que era mucho más grande que vosotros? Pues imaginaos. Pues imaginaos. Que sí. A ver, que está bien que me lo recuerde porque se me va la pinza y lo mismo me olvido de dónde había que usarlo. Pero, pero, hombre, lo acabamos de hacer, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Mimis, en esta vida se puede ser de todo menos cansino. Me dice, ¿estás? ¡Aja! pero si ya lo habíamos hecho antes también y por aquí tus sentimientos son importantes mierda 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 como me la juego ahí eh vamos a atacar un gilipollas con otro gilipollas va el dato es el dentista lo llamaban cuantas veces lo he dicho ya ya como en el lol y y y y y nos ayudamos. ¿Qué viste ese día? Estaba en la mead. Thor estaba allí. Tenía un compañero de bebida extraño. Alguna especie de creature, las luces de la que nunca había visto. Tenía este árbol de mead que parecía que nunca se quede limpio. ¿Qué hicieron? Estaban malditos de la vista. Estaban pasando bebidas. Rápido. Todos tenían un templo demasiado. No le gustaba ponerse pedo. ¿Por qué va a estar su madre involucrada? ¿De dónde te sacas tú, Kratos? ¿Que su madre está involucrada? Es que, macho. Es que, de verdad. Y claro, que igual es que soy yo el que no lo ha leído. O sea, no lo ha escuchado bien y todo eso. Que podría ser también. Hombre, no. Que ahí había algo que quería que cogiera a Skratos. Eso es. Ah, mira. Otro ciervo. Nos vamos, nos vamos. Nos falta un ciervo nada más. Just one stag left. Thanks for saving the realms and all that. I'd have gotten to it myself and with more style. But thanks. You're welcome, he means to say. I'm surprised, brother. You'd think a stag would run in terror at the sight of you. Not exactly a calming presence, are you? I am always calm. Ha. Good one. So this is where those tracks lie. So this is where those tracks lie. Alka. Azur y mierdas. Las plantas ya, hombre. Ahí podemos pasar. Pero no sin antes coger todos los cofres y todas las mierdas que nos hemos dejado aquí. Solo era un cofre. Bueno, vamos a golizmear primero. Que yo he ido muy ligero al ver a la... A ver las plantas esas escupistas. Ah, mira, por aquí podemos bajar esto también. Por donde hemos llevado... Ah, por allí. O do que cansi menos a veces. Vale, perfecto. Por ahí es por donde habíamos ido antes. Espérate que necesito esto. Me va a venir muy bien. Adiós, venga. Cansina. Venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He matado a estos ya. Vale, vamos a tener que dejar que me mate. Vamos a ello, vamos a por el dragón. Que bonito Atreus. ¿Qué hostia te vas a llevar en la vida? La de los dragones y eso va a ser nada. Comparado con la hostia que te vas a llevar. Sentimental, ¿verdad? Dices, no hombre, José, a lo mejor hay gente que puede estar feliz en el amor. Pobre Atreus. Pero es por lo que hemos pasado todos, Atreus. No te preocupes. Ah, un tipo de caja. No te preocupes. No te preocupes. visto por el otro lado, puede ser, efectivamente es esto, otra vez vamos a matar a esos dos, gracias oh mira otro trozo de amuleto, creo que es el último ya que me hacía falta mira que os he matado 40 veces, pero vamos a por la 41 vale, entiendo y y y y y y y ¡Suscríbete! Vale, si llevamos A los Perros esos Vale, a ver que ya habrán respawneado ¿No? Si ahora cogemos a esos perros y los llevamos al A la trampa Yo creo que eso es lo que quieren Y por eso los tenemos que matar tantas veces ¿No? Hostia, no, no entran, ¿eh? Vale, tenemos uno dentro, ¿no? Como pienso, ¿eh? como pienso más espabilado que las ratas coloradas como he caído ahí en llevar a los perretes digo si están spawneando mucho estos aquí por algo es ahora lo que pasa es que tengo menos vida que uno que se está bañando me va a esmochar en 0 coma el dragón pero bueno siempre podemos morir restaurar o sea darle a continuar con tope de vida y ya estaría sabes no no ¡Suscríbete al canal! ¡No! Me va a solfear, pero bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estábamos haciendo ni tan mal, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Le ha faltado nada! ¡Hostia! ¡Qué buen combate este! ¡Qué bien lo he hecho, eh! Para haber empezado como el culo. O sea, he empezado como el culo, que no tenía ni vida ni hostias y no he utilizado nada a Treus. ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes muy bien! Tío, ahí Tío, que estaba rodando Tío, que estaba rodando Tío, ahí estaba No Vamos a intentarlo de nuevo No le subo nada Nada Creo que esto lo vamos a hacer más adelante La primera ha sido una De suerte, pero esto Casi igual, mejor hacerlo en directo y todo Pero hostia, que está chungo este Y aquí tenemos a la vida Ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué haces? Me estoy yendo para donde no es Vale, vamos a intentar Yo qué sé, la cazadora A lo mejor El cazadora no va a ser fácil tampoco Lo bueno, más fácil yo creo que este Sí Vamos para la cazadora Le voy a hacer un try y lo dejamos ¿Vale? Que es justo para irme a dormir Así en plan relajado ¿Sabes? ¿Has visto cómo ha desaparecido La canoa de allí del fondo? Ajá, ya no es Creo que ha encontrado Mezco de desagradores Comforto en la idea Como sí Yo Que aunque osodinos Tendrán Comparar tu cuerpo Hájá Nunca habrá todos Vylai ¿Dónde ves ese Vylai? Espera Be ready Para la lucha Toma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!